Bueno, República Dominicana anunció ayer de manera formal una decisión trascendental, no solamente de carácter diplomático y político, sino también económico para la vida nacional, y es el anuncio de que se establecían de manera formal las relaciones diplomáticas con China, y a partir de ahí se rompían las relaciones diplomáticas con Taiwán. Las implicaciones que tiene este anuncio las abordaremos más adelante, porque primero hablaremos del Día Internacional del Trabajo, hoy primero de mayo, y la situación en la que nos encontramos todos los dominicanos y dominicanas, los grandes retos que están siendo denunciados por el sector obrero de nuestro país, que sigue reclamándole al Estado que sirva de mediador. En un proceso en el que, por lo general, el empleado en la República Dominicana se encuentra en unas condiciones de desventaja frente a las discusiones a las que se tiene que presentar, frente a un empresariado que tiene solidez y que además cuenta con los mejores asesores para que en cualquier discusión, entre ellas la misma de la seguridad social, poder aplastar, en muchas ocasiones aplastar o disminuir los derechos de esos empleados. Son grandes los retos que tenemos por delante. Entraba, mencionábamos cuando iniciamos el programa, el tema salarial, dos años podemos pasarnos discutiendo la posibilidad de un incremento de salario, que empieza por un reclamo de un 30% y que termina siendo irrisorio lo que la clase empresarial permite que se aumente en el salario de los empleados de nuestro país. Más o cerca del 80% de la población dominicana que trabaja en el sector formal recibe un salario menor a los 10 mil pesos, con una canasta básica que está por los 30 mil o 35 mil pesos, según lo que cuantifican las mismas autoridades. Si uno se pregunta, ¿cómo pretenden que se dinamice la economía con una población cuyo poder adquisitivo es tan limitado que lo que gana en el día a día no le permite comer, no le permite vivir? ¿Cómo pretendemos que la gente estudie, que la gente se desarrolle si tiene que asumir la responsabilidad en muchas ocasiones de dos jornadas laborales para poder llevar comida a su casa? El dominicano en términos generales se tiene que preocupar por suplir sus necesidades básicas, las del día a día y en pocas ocasiones tenemos segmentos de la población que tienen la posibilidad de proyectar su vida a futuro y planificarse y desarrollarse para mejorar las condiciones de vida suya y las de su familia, porque las jornadas laborales no le permiten pensar, no le permiten tranquilizarse, no le permiten, digamos que elaborar un plan que le permita incluso sacar dinero para la diversión. Afortunadamente hay un temperamento que caracteriza en términos generales a los dominicanos que le permiten incluso reírse de sus propias penas, pero claro, eso tiene un límite y a ese límite se llega en la misma medida en que se va apretando la soga y se va apretando la soga y se le va exprimiendo a cada ciudadano la posibilidad de vivir mejor. Claro, el día de los trabajadores se encuentra a la República Dominicana también con un movimiento sindical muy débil porque tú recuerdas en décadas anteriores como había una organización, hubo organizaciones de trabajadores demandando estas reivindicaciones a las que tú haces referencia con una capacidad importante de movilización, de presencia, de intervención en el debate público, pero que lamentablemente ya no existe. Sé que hubo ayer una manifestación, una pequeña manifestación de los trabajadores, pero no existe en la República Dominicana ese movimiento sindical importante demandando un cambio en las condiciones laborales en nuestro país. Es un aspecto importante que también tendría que ser revisado. Y el tema, como tú señalabas, del empleo, de la situación de los trabajadores en términos generales, si tú revisas en materia de empleo, acá se han estado dando siempre las estadísticas, sobre todo en los últimos años, desde el 2012 hasta la fecha que hemos tenido un crecimiento anual del empleo, de alrededor de 100, 120 mil empleos cada año, y eso se expresa como un gran logro. No deja de ser importante, pero cuando uno revisa estas estadísticas del empleo, uno se da cuenta que la tasa de desempleo en la República Dominicana no baja, no baja sustancialmente, porque lo que se está haciendo cada año es absorber el crecimiento de la población económicamente activa, lo que hace que este crecimiento de la oferta de empleo no impacte en una reducción de esa tasa de desempleo que sigue siendo importante en nuestro país. Y bueno, el empleo, como señalábamos en gran medida, es un empleo informal, como tú señalabas, Amelia, que implica bajos salarios, está el tema muy relacionado con condiciones laborales adecuadas del sistema de pensiones, y en las noticias veíamos como trabajadores o algunas personas vinculadas al sector y miembros del Congreso Nacional hablaban de que el sistema de pensiones en la República Dominicana sigue siendo un problema serio, no le da garantías, ningún tipo de seguridad a los trabajadores que duran toda su vida laborando, que una vez se retire puedan tener condiciones adecuadas. Estamos hablando de que la gente o gran parte de los trabajadores terminará retirándose con pensiones de 6 mil, 8 mil, 10 mil pesos que no le daría para subsistir. E inclusive, como lo hemos indicado acá muchas veces, el hecho de que pase a recibir unas pensiones o se retire y comience y entre al sistema de pensiones o a ser favorecido por una pensión mensual hace que los trabajadores pierdan el derecho a la salud, a la seguridad social que te garantiza servicios de salud adecuados. Es otro de los problemas serios que tenemos aquí. En el momento que llegas a una edad avanzada, que cuando más puedes necesitar... Y te bajan los ingresos, porque lo que te ingresas es lo de la pensión, es un 20% alrededor de tus ingresos, de tu salario. Entonces, cuando más lo necesitas, se te quita ese derecho y ese acceso a la salud. Y esto... Javier, retoma el tema de la proyección. O sea, 20% de un salario que ya no da. Exactamente, de un salario que es el último salario que recibe el trabajador. Pero es un salario que, como tú muy bien indicabas, está muy por debajo del costo de la canasta familiar. Y si tú le sumas esto, por ejemplo, el hecho de que no se garantizan derechos importantes, derechos fundamentales a los que tienen que tener acceso y tienen que ser asegurados para los trabajadores, como es el derecho, bueno, precisamente a la salud que veíamos, el derecho a una vivienda digna, porque una gente que se pasa 30, 40 años trabajando tendría derecho a tener acceso a una vivienda digna. Y todos sabemos el problema que hay aquí con relación al acceso habitacional, el derecho a educación, que sin duda ha ido mejorando con una mayor inversión en educación, pero sigue siendo un problema bastante serio que se da aquí en el país. Bueno, está pendiente, a propósito de ese tema, la discusión sobre la reforma a la ley de seguridad social. Y vuelvo al punto inicial, tenemos un sector empresarial que sigue teniendo, llevando la delantera en las discusiones sobre este tema, porque está muy bien estructurado, porque tiene muy buenos abogados, y el Estado Dominicano tiene que jugar su papel como mediador y como garante de que se respeten los derechos de los ciudadanos, del trabajador dominicano, de la persona que aporta. No podemos seguir teniendo un Estado que lo que haga es succionar todo lo que puede a la gente. Qué bueno que hace un par de semanas la Dirección General de Impuestos Internos, por ejemplo, decidió aplazar la aplicación del cobro de unos impuestos a la gente que tiene más de un empleo, porque la posición inicial parecía que era que la gente había decidido evadir impuestos, cuando en realidad ni se había ejecutado una campaña de formación, de educación a la gente para que sepa cómo tiene que pagar impuestos bajo este criterio. No se había implementado ese sistema. Pero, ojo, lo que esto significa es que una vez se comience a cobrar lo que DGI está advirtiendo, una persona que tiene dos empleos, y en muchos casos estos empleos pueden ser dos de 35 mil pesos, estamos hablando de gente que gana un salario más o menos bueno en nuestro país, cuando decimos que el 80% de la población gana menos de 10 mil pesos, el que gana 35 está triplicando ese monto. Entonces, una persona que al día de hoy no le retienen impuestos sobre la renta, porque gana un salario de 36 mil, lo estoy regondondeando a 35 para que sea más fácil de entender, al tener dos empleos de 35 ya gana 70, y lo que haría la DGI es retirarle dinero por los 70 mil pesos que gana al mes, que es la realidad. En términos formales, usted no está ganando 35 mil pesos, usted está ganando 35 y 35 que son 70. Pero a ti, ya a partir de ahí, te retirarían dinero por concepto de impuestos sobre la renta. Pero si usted esos dos empleos los tiene de manera formal, usted sabe que le retienen dinero para la seguridad social de manera separada en ambos empleos, porque este sistema es solidario. O sea que usted no la retira solo en uno, usted no aporta como un solo individuo, usted aporta la seguridad social en los dos empleos porque es un sistema solidario, y por tanto, el hecho de que usted reciba ingreso en dos lugares, hace que el Estado entienda que usted puede hacer un doble aporte. Y así comenzamos a sumar cosas y tú dices, pero ¿cuánto me va a quedar al mes? ¿Cuánto me va a quedar al mes? Y ¿cuánto me están devolviendo? Cuando voy a la farmacia y me dice el seguro, no, que eso no te lo cubrimos, aunque se ha ampliado la lista de medicamentos que cubre la seguridad social, lo más común es que en la farmacia te digan, eso no te lo cubre. O con una perspectiva de retiro, con el 20% de lo que usted gana, por lo menos hasta el momento, es una tarea pendiente revisar la ley de seguridad social con un Estado, insisto, que garantice el respeto a los derechos de la población y que se fortalezca, digamos, que los recursos que pueda utilizar en esa discusión aquellos que representan a los empleados. Y es muy bueno que tú traigas a colación el tema de la seguridad social porque recordemos que en el país en el año 2001 se aprobó una ley que es la ley 8701 de la seguridad social que procura que se garantice a los trabajadores y a la población en términos generales el acceso a la salud, se garantice su protección ante riesgos laborales, que se garantice el tema de las pensiones. Esa es la ley, lo que establece la ley 8701 y que está avalado en lo que la Constitución plantea como un derecho, un derecho a la salud que tiene que ser garantizado. Y estamos hablando de los artículos 61 y 62 de la Constitución Dominicana que indica que todos los dominicanos y las dominicanas tienen derecho a la salud. Ahora bien, para garantizar eso se crean una serie de instituciones dentro del Sistema Nacional de Salud que cada una de ellas tiene sus roles. Está el Consejo Nacional de la Salud donde hay representación de los empleadores, de los trabajadores y del Estado y que toma las principales decisiones en relación a lo que establece la ley 8701 sobre seguridad social. Pero hay otras instituciones importantes como es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales que se encarga de asegurar, de velar por el estricto cumplimiento de la ley 8701 y sus normas y de proteger los intereses de los afiliados. Esos son parte de la responsabilidad. Además, hay otras instituciones, por ejemplo, la DIDA que tiene que ver con proteger, garantizar los derechos de los afiliados a la seguridad social. Pero en el caso de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es la que está vigilante para ver cómo actúan los distintos actores, una de las críticas centrales que se hacían a esta institución era que era una institución que no ejercía su rol y que no protegía realmente como tenía que proteger a los trabajadores, a las trabajadoras, a los afiliados del sistema de seguridad social en nuestro país. Hubo un cambio, recordemos, en el año 2015 y ese cambio implicó un nuevo incumbente, está Pedro Luis Castellanos, y a partir de ahí la Cisarril comenzó a tomar una serie de resoluciones y de decisiones. Desde el año 2015 hasta el año 2018, la Cisarril ha tomado 81 resoluciones distintas, decisiones, pero que se manifiestan, se expresan a través de resoluciones que tienen que ver con derechos de los afiliados, el tema de la relación de los afiliados con las ARS y cuando las ARS han abusado o violentado derechos de los afiliados, tema de los documentos para la afiliación requerida de los beneficiarios y afiliados directos, de los afiliados indirectos, es decir, hasta tercer grado de consanguinidad. Una serie de todas estas resoluciones, esa 81 tiene que ver con esos temas, desde el 2015 hasta el 2018. ¿Qué pasa? Que en el Consejo Nacional de la Seguridad Social se aprobó en el 2005 un reglamento que en su artículo 13 establece que cualquier sector puede apelar una resolución de alguno de los actores, en este caso de la Cisarril, y ese reglamento indica que apelada una resolución de la Cisarril, en este caso, la misma es suspendida, es decir, no se puede aplicar, hasta tanto no haya una decisión final de la apelación. Porque tiene que, no puede haber una impugnación, nadie puede objetar, ninguno de los sectores puede objetar. Bueno, esa es otra cosa, ahí, bueno, es un problema que existe en la Seguridad Social, el Consejo Nacional de la Seguridad Social es el derecho al veto, es decir, que cualquier sector puede votar en contra de una decisión, esa decisión no se puede aprobar, pero otra cosa es cuando toma la Cisarril una decisión y uno de los sectores, en este caso una ARS, vamos a poner el ejemplo, que se sienta afectada por una resolución de la Cisarril, la apela, una ARS, dice, estoy en desacuerdo con tal decisión por tales razones. Eso paraliza todo. Y eso paraliza todo, la implementación de la decisión. Hasta que el Consejo Nacional de la Seguridad Social no tome una decisión final. De esas 81 resoluciones que ha tomado la Cisarril, ¿tú sabes cuántas han sido apeladas? 81. Es decir, absolutamente todas las decisiones de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales han sido apeladas por una ARS o por una institución que se haya visto afectada y ninguna se ha podido aplicar, es decir, decisiones que tienen que ver con que se garanticen los derechos de los trabajadores. ¿Qué ha hecho la Cisarril después de varios años de negociación y tratar de que esto no opere así? Que ha elevado una instancia judicial ante el Tribunal Superior Administrativo para que se derogue ese reglamento y sobre todo el artículo 13 del reglamento. ¿Por qué? Porque la ley de seguridad social establece que se puede apelar, pero que, oye, la ley, que se puede apelar, pero que una apelación no puede suspender la aplicación de una resolución de la Cisarril. Es decir, que el reglamento... Se está colocando por encima de la ley. Se está colocando por encima de la ley. Entonces, por eso la Cisarril ha elevado esta acción en constitucionalidad. Pero lo extraño, y concluyo con esto, Amelia, es que durante las últimas semanas hemos visto una reacción, una enorme reacción de representantes de ADARS, por ejemplo, y de otros grupos empresariales diciendo que la Cisarril busca controlar el Consejo Nacional de la Seguridad Social o que lo que se pretende es estatizar el sistema de la seguridad social en el país e incluso algunos empresarios han hablado que hay sectores en el país que lo que buscan es que en la República Dominicana se repita la crisis que ha vivido Nicaragua recientemente con las movilizaciones y la participación de mucha gente movilizándose por una decisión que hubo ahí. Hay que prestarle atención a este tema porque de lo que se trata es cómo se garantiza y defiende los derechos de los afiliados en la seguridad social. Lo que no les molesta a ellos es el enriquecimiento de sus cuentas bancarias, eso no molesta, cómo crecen sus cuentas bancarias mientras los afiliados están en las condiciones que hemos descrito.